Hola que tal, los saluda Duxa y hoy vamos a darle a invasiones. Empecemos con esta nueva temporada, la temporada 2. Voy a explorar todo al 100%. Voy a jugar con Ogniman ya que es personaje nuevo. Y para la gente que es nueva acá, pues espero les guste esto, ¿no? Así que avancemos y acabemos esta invasión primero, ¿no? Vamos a tratar de explorar todo. ¡Fight! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Por eso estamos grabando acá también Para que no se les olvide Vamos ¡Suscríbete! 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 ¡Qué vergüenza para tu especie! Brutality Omni-Man Wins ¡Suscríbete! 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 ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué? Oh, wow, mira? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? 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 ? ¿Qué? 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Demostré mi punto? Brutality Omni-Man Wins Survive ¡Suscríbete! 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 Ahora sí lo hicieron más difícil ¿eh? Antes estaba más fácil A ver dónde me cubro Igual te quita Igual te quita mira ¿eh? ¡Suscríbete! 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 Hay que tener cuidado ¿eh? Antes este... Venían muchas pelotas y no te hacía daño pero no te matabas Pero acá sí ya... En una te... te chico palan ya Tenemos que regresar a comprar la última llave también ¿eh? Vamos a ir avanzando acá No se olviden Si tienes... ¡Ah! Vamos a comprar la última llave Para no estar regresando Vamos a comprarla una vez Luego vemos este... ¿Cómo abrimos esa puerta de ahí? Ah, tengo que usar este... Déjame verlo acá Tu daño... tu gancho inflige el cuadruple Otro de armadura de ácido Vamos a usar este de acá Si Me copas la llave una vez wey Tampoco puse... Vender Inventario lleno Descartar Ahora sí, vámonos No me salen ataques este... Sorpresas, eso es lo... No me salen Dos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Muy lento, muy débil, muy fácil! Brutality. Omni-man wins. Ok, estoy en la pista de chapoteo. Se me ocurre Rain. Por el agua, ¿no? No sé. Lo vamos a intentar, ¿vale? Con Rain. No prometo nada, pero vamos a ver. Chapoteo, dice. Después de cojugador, vamos a ver. No perdemos nada. ¡Muy! 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 Voy a tener que usar ataque en plomb, porque van a ganar. ¡Finisher! 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 ¡Fatality! ¡Gray wins! ¡Finisher! 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 ¿Demostré mi punto? Hay un cofre Skin de Scorpio, mira Un talismán, mira Siento que no me deja ponerme talismanes Al fin Hace rato no me... Hay que ser nivel 30 para usar este de acá Ok Curación, ok Que se te cura y... Ok, nice Vamos Fight Finish him Fatalidad Fatalidad El bomba vende ¿El vendedor? Nah Quita las manos No puedo voltear la cámara Bueno, vamos a ver Fight Fight Muy lento, muy débil, muy fácil Brutalidad Omni-man Más ¡Suscríbete! 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 Ha, 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 ha. Omni-Man, please. No, no, no. Y llegamos al festival de Sundog. Bueno, espero que les haya gustado. Yo me despido Fiduxa. Y bueno, un like, comentario bastante. Cuídense. Un abrazo. Nos vemos a la próxima. Bye.